Vamos a ver solamente la base de datos para que sepan de la historia, porque no voy a buscar nada. Lo curioso de Assassin's Creed es que los lugares están basados en lugares que en serio existieron. Son bastante intereses, por eso hay tanta información sobre los edificios. Nos llevamos un médico urgente porque... Todavía no tenemos el coxito, ¿no? Acá no estaba el menú ese para elegir la medicina. Procuramos. Gracias. Adiós, y que te recuperes, Juan. Acá no hay nada, vamos a las otras dos atalajes y ya... Vámonas. Uy, son tres atalajes. No sé si voy a cortar o voy a seguir grabando. Tengo cada video que... Ahora tengo que subir de 14 minutos, así que van a hacer... Más videos. No sé si voy a cortar y me voy a cortar... ¡Qué guapo, qué bien! No tengo que hablar con ti. ¡Mierda, no! ¡La concha de tu abuela, tu tía y tu bisabuelo! Señor, espere un momento Hubiera sido tan fácil moverme y ya está Ay, en vez de eso elegí moverme Me saqué la mierda Ay, no sé cómo me caí ¿Cómo no me caí ahí? Por acá subimos directo Las otras atanayas deben estar por ahí Uy, acá encontramos otra página del CODIS Vamos a la atalaya y después cuando estemos viniendo a la memoria Vamos a agarrar la página Uy, no te soy Ay, granjero, aguanto Otro más ¿Lul? ¿Qué mierda? Este lugar se llama como en la provincia donde yo vivo Provincia de Santa Cruz Qué extraño Y justo hay un glifo acá Qué extraño Qué casualidad Hay tantas casualidades últimamente en mi vida Que me voy a intentar cosas Que no voy a decir Estoy grabando solamente a la gente Y conozco a David Y a poca gente le cuenta A ver si Oh, perdón Estoy estorbando Eso sí Las tumbas las voy a buscar todas Porque quiero tener la armadura Qué mierda Se me muggearon las manos Fuuuuck Como había dicho Las tumbas sí Las voy a hacer todas Porque la armadura esa La quiero tener Creo que no voy a poder subir Ah, sí Oh, de nuevo Esa era la torre que yo había visto De la otra atalaya Creo que la otra Sería esa punta Está ahí Como amo estas partes Las atalayas distintas a las otras Donde hay que escalar así Son únicas Pocas Ah, yo quería que te la apuntes Bien 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 Queda una sola Y volvemos a la página Del coiso Está ahí Y de ahí vamos a A ver Creo que voy a hacer esa memoria Y ya paro de grabar De una vez Ah, ah, ah Allí, allí Hay veces que te cagan Porque vos los tirás Y no se mueren La alarma sigue Pero basta con correr A no ser que el que tiraste Sea tan hijo de puta Que vuelva a subir En una milésima de segundos No, 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 no No, no, no No, no Permiso 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 Gracias La atalaya está aquí Ah, va Tesoro, tesoro Espero que no sea la cosa esa La cosa redonda Gorda Esa Como sea ahí Ah, no es una torre Ah Puta madre Que no No puede trepar Por ese cosito Ah, él Se lo pudo Me falta materia gris No, para preparar Si no le falta A mí me falta materia gris Que no se hace Hacer todo esto Que te hace Bien Ahí hicimos las atalayas Ya podemos ir a la página del códice Y de ahí Y de ahí Nos vamos a la memoria Terminamos la memoria Y ya termino viene la acción en el campo Oh, cuánta gente! cuánta gente... Howard! No, váyanse a la niña Y tú, queso, queso, queso... Oh gracia, amo a la gente Permiso ¡Qué horror! Vengan los trabajos de metálico ¡Qué horror! ¡Corre! ¡Puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Encima no tengo espada! Trae vuestros espacios y heridos. Ay, qué lindo. Soy una mujer normal. Bien, lo justo que lo despité llegamos a la página del policía. ¡Escuchad bien! Tengo me tranquila de... Uy, se arrepiente en el... Uy, 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 no, 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 por favor. Ay, gracias. Gracias. A ver, creo que ya no me puede venir. ¡Seguidme, amigos! Por favor. A ver... ¿Cuánto cuesta? Eh... Bueno, sí, nos da... Un bloque más de salud y tres puto resistencias. Vuelva pronto. Recompramos la primera armadura del juego. Hay muchas armaduras, la verdad, bastante. Bastante. Uy, la puta, como una bebé. Bueno, atrás tengo armadura, un bloque más de salud, así. Otro. Ay, ven. Lo que no es que... Ahora, hecho el truco... implementation es, llevarlos lejos y después pago un giro y, y vuelvo ahí y los cargo. Ah, es lo mismo que hice en el otro. Y espero que funcione todo. Uy, ese que está ahí puede ser una molestia. Vení. Ahora morirás. ¡Ay, la puta me caí con él! ¡La concha de su madre! ¡No! ¡No! ¡No quiero eso! No, no... No, no, no. Ahora tengo que ir rápido, rápido. ¡Rápido, rápido la cosa! ¡Ah, ya la mierda, si no, padre! ¡Vistras él, abajo! ¡Ah, la puta! ¡Ve, déjá, déjá! ¡Ya, chupenme un huevo! Venga. Venga. La voy a conseguir, ¿ah, aunque me cueste, la voy a conseguir? ¡No sé cómo... Péguenme. Péguenme todo, menos el que tengo atrás. La puta que lo parió justo, amigo. Tengo una forma de llevármelos al techo, así los tiro a todos. Ahora tienen que ser minerales. Tirame una piedra y tirame del techo. La puta que te recabió. Estoy que futeo. Estoy que futeo mal. Vengan. Vengan, acá sí. Acá sí que se cagaron. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. A ver si se muere. Cortón tiradito. Allí, a por él. Este es el lugar perfecto. Suéltame. Caete. No, no, atacame, pero te vas a morir. Caete. Quítame las manos dentro. Suéltame. Caete. Vos también vení. Caete. Vos también vení. Suéltame. Caete. Se muere o qué mierda. Eh, déjame en pan. Se muere. No le veo. Ahí, no veo. Cuéltame. ¿Dónde? Merda. Queda uno nomás, vení. Vení, papá. Más campesinos. Ahí está, cojete. Así de fácil. Ahora podemos acceder. Tás. 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 Qué. 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 Qué paja que hace que este peinó. Acá están todos los que he tirado. Ay, la puta. Ay, qué. Qué bizarro. Está bien. Voy a escapar,mete y me agarre los guardios. Ay, qué... Qué cosa... ¿Cómo has hecho? Vamos a hacer la memoria y ya terminamos. Ya podéis iros, chicas. Oh, tenemos que ir, ¿no? Sí, Tani, no sé. Y tan mono.